Conversa con nosotros Marilene y Paulino de los Juegos Deportivos Militares 2022 en La Romana. ¿Cómo te has sentido en esta ciudad, el recibimiento que te han dado y el público también? ¿Cómo te ha tratado? Bien, bien, me han tratado bien, más los niños de aquí que me admiran muchísimo. Y bien, la pista buena también, me siento muy orgullosa de poder estar aquí. Qué bueno, ganaste los 200 metros planos, también los 400. Ahora ganas con tu equipo en el relevo 4x400. Hablando de la preparación y los resultados que has podido obtener en estos Juegos. Bueno, la preparación está muy buena y seguimos trabajando para tener más resultados mejores. En este año, ¿cuál es la agenda ahora de Marilene? ¿Qué sigue en su carrera? ¿Cuáles son los campeonatos ahora a seguir? Tenemos el Mundial de Atletismo que será en Oregon, si yo lo permito. Un mensaje que quieras darle a la Romana, a la República Dominicana que te ve, ¿tanto te sigue luego de los logros que has podido obtener? Que disfruten y conozcan más del talento que tienen aquí, que tienen muchos jóvenes, más como la Cofi, que es una gran atleta. ¿Qué piensas de Cofi? Una gran atleta, una excelente, que así como yo pude, ella también puede. Está bien, gracias. Siempre. Gracias.